Noticieros, rancherita del aire. Ahora fue muy diferente, ¿no? Con un desfile. No, no hubo convivio en salón, no hubo el baile, no hubo quizás otras situaciones que estábamos acostumbrados a años anteriores, pero como le decía, lo importante es celebrar. Adornaron los vehículos, hicieron un desfile, etcétera, ¿no? Sí, hicimos un desfile, igual guardando la sana distancia, los protocolos que han marcado las autoridades y pues aquí estamos celebrando. ¡Felicidades! Hombre, al contrario, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues es lo que ha venido ocurriendo, nos reportaban esta mañana aquí en el Colegio de Libertad de Piedras Negras. Podemos observar, por ejemplo, allá a lo lejos, algunos jóvenes reunidos, cinco jóvenes. Ahí los podemos ver abrazados, los cuatro, cuatro jóvenes. Vamos a acercarnos un poco. Abrazados, sin guardar la sana distancia. Recién graduados, se acaba de hacer un desfile. Ahí los podemos ver a todos ellos, abrazados, etcétera. Se están tomando fotografías. Todo, todo, eso, hagan esto. ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya? No más, no más, no más. ¿O no? Ok, ¿listo? Señora, ¿con usted va a querer? ¿Con usted? ¿Va a querer? ¿No? ¿Nada más ellos? Sí. Ok. Noticieros, rancherita del aire.